Viajeros, bienvenidos al Hotel Crown Paradise Club Cancún. ¿Qué tal viajeros? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy su amigo César García. Tengo una agencia de viajes y vendemos reservas a todo el territorio nacional. Nos pueden depositar, nos pueden transferir. Yo te mando tu cupón con claves de reservación por WhatsApp, por correo, como tú me lo indiques. Vuelos, traslados terrestres y el hotel, todo incluido de tu preferencia, aquí en Cancún puedes reservar con nosotros. Y así de fácil y así de sencillo es reservar y viajar con la mejor agencia de viajes que es Arlettravels. Viajeros, en esta ocasión ahora sí que no sé ni cómo comenzar este video. Por ahí ustedes saben que pues siempre les estamos llevando videos porque es porque yo me pago mis propias capacitaciones. Yo pago mi habitación, yo pago mi estancia y pues a veces muy apenas alcanzo a viajar yo solo para llevarles a ustedes todos nuestros videos. Teníamos más de un año ahorrando para estas vacaciones familiares. Por ahí se las debíamos a mi niña Arleth. Un cumpleaños que tuvo, nos pusimos a ver las prioridades. El regalo de nosotros era un viaje a Cancún familiar. En ese hotel en el que estamos. Híjole, la verdad no sé, siento como si todos nuestros ahorros se hubieran tirado a la basura. Arleth viendo algunos videos, nosotros viendo algunos videos, decidimos reservar en el Hotel Crown Paradise Club en Cancún. Y la verdad, nuestra experiencia ha sido muy fea. Ha sido, pues no ha sido amena la experiencia para nosotros. En cuestión de los restaurantes, la verdad es que nos dejó mucho a desear. Hay muy poca comida, hay muy largas filas en todos los restaurantes. La comida, pues prácticamente hay varias secciones, pero sigue siendo lo mismo. En los restaurantes de especialidades, también la comida. Viajeros, el hotel no tiene playa. Está llena de piedras la playa. Todos esos youtubers que han venido a este hotel y que han hecho referencias, que es un hotel maravilloso, que se la están pasando súper bien. Lo dicen para que les regalen una habitación. Dejen de engañar a la gente. Ustedes no saben el esfuerzo que hace la gente para ahorrar durante todo un año para hacer un viaje a Cancún. Para que vean un video de ustedes y digan que todo está maravilloso, que todo está increíble, como nos pasó a nosotros. ¿Qué les cuesta decir la verdad de cada uno de los hoteles? No saben todo el daño que le están haciendo el turismo y no saben la desilusión que se están llevando todas las familias mexicanas al ver sus videos y ver que todo lo que dicen es falso por aparentar una vida que no es. Estos días, estas noches, bueno, esta noche pasada que estuvimos aquí en el hotel, nos encontramos a varios clientes que nos reconocían por los viajes y por los videos que César hace. Y varia gente les decía que no les había gustado el hotel, que se quejaban mucho, obviamente, del Kids Club, del parque acuático, que debería de estar habilitado si ni siquiera hay una notificación de que está siendo remodelado o de que les están haciendo algunos arreglos al parque acuático y está cerrado. O sea, prácticamente nosotros somos una de las tantas familias que vinimos solamente por el parque acuático y la realidad es que nos estamos llevando una desilusión. Estamos, en vez de disfrutar nuestras vacaciones, créanme, vean, estamos sentados esperando que de verdad el día pase porque no hay nada más que hacer. Más que estar, no sé, en una alberca que está techada con el agua súper fría, mejor nos quedamos, de verdad, optamos por sentarnos o, de hecho, en la noche vamos a salir, queremos salirnos, queremos disfrutar nuestro día en otro lado que no sea aquí. Viajeros, pues dicho esto, empezamos con el recorrido del hotel. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Comenzamos con el room tour. Estamos hospedados en la habitación 1649. Vamos a ver, ya la verdad estuvimos aquí un ratito, pero les voy a mostrar algunas amenidades. Vean, por aquí nos dejaron crema corporal, nos dejamos, nos dejaron jabón biodegradable para baño y nos dejaron shampoo. Este jaboncito de avena también nos lo dejaron. Toallas para el baño. Tenemos también la secadora para el pelo y esta es nuestra regadera aquí en el Hotel Crown para Disclop. También aquí tenemos un jaboncito, viajeros. Por aquí nosotros ya resguardamos nuestro equipaje. Por aquí ya nosotros ya pusimos nuestras maletas. Por aquí vamos a poder encontrar la caja de seguridad con la plancha y el burrito para planchar. Y esta es nuestra habitación. Algo que me llamó mucho la atención, viajeros, regularmente, bueno, en esta ocasión vengo, estoy viajando con mi familia. Tuvimos un viaje familiar que ya, ya no lo merecíamos. Bueno, siempre que viajamos en familia, pues somos dos adultos y un menor. Prácticamente en todos los hoteles siempre nos dan dos camas matrimoniales y ustedes no me dejarán mentir. Algo que me llamó mucho la atención aquí del Hotel Crown Paradise Club es que nos dieron una cama aquí inside y una cama matrimonial. La verdad, eso está excelente. Esto lo deberían de implementar todos los hoteles para estar mucho más cómodos. También pues ya nos estamos instalando. De hecho, les acabo de subir un video. Les acabo de subir el video de todo lo que incluyen nuestros paquetes a Cancun. Ya estuve trabajando un ratito. Tenemos nuestra televisión, tenemos la cafetera y también tenemos un frigo bar. Este frigo bar se los van a resurtir todos los días. Tiene aguas, como pueden ver aquí. Tiene cuatro refrescos y tiene dos jugos y por ahí tiene más agüitas. Prácticamente todas las habitaciones del Hotel Crown Paradise Club tienen vista al mar, viajeros. Nosotros pagamos una habitación estándar. Les recordamos que nosotros siempre pagamos todas nuestras reservaciones. No aceptamos cortesías, ni siquiera invitaciones de ningún hotel para que nuestra palabra no esté condicionada. No esté condicionado a nada. ¿Vale? Así que nosotros vamos a decir lo bueno o lo malo del hotel. Depende cómo nos vaya. Así que nosotros pagamos una habitación estándar. Tenemos una mesa con dos sillas y este es nuestro balcón. Bien, este es nuestro balcón. Por aquí tenemos dos sillas. Tenemos una mesita para estar disfrutando de nuestra bebida preferida. Vean, vista al mar, vista al mar, vista al mar. Prácticamente todas sus habitaciones son con vista al mar, viajeros. Y pues vean el color del agua. Súper, súper bonito. Que es algo característico de aquí, del mar Caribe de Cancún. Recuerden que nuestro transporte los recogen al aeropuerto y los deja en la puerta del hotel. Bueno, después de haber resguardado sus maletas, ustedes van a hacer su check-in de aquel lado. Recuerden que el hotel ya tiene su reservación. No tienen que andar cargando cientos de papeles, que la mochila, que los papeles. No, no, no. Con nosotros el hotel ya tiene su reservación. Ustedes solamente deben de presentar su identificación oficial. Y así de simple y así de fácil es viajar con Arlextraves. García López de San Francisco. García López de San Francisco. Así es. Está reservado para dos adultos o menores. Entrando hoy, saliendo el día 30. Así es. ¿Ocupa mi confirmación de la empresa? ¿Ya la tienen? Vale, gracias. De este lado está su lobby, donde ustedes hacen su check-in. Y el hotel así los va a recibir con esta lona, porque están trabajando ahí todo el día. Ojalá que la lona no se vaya a reventar, no se les vaya a caer un martillo o algo a los trabajadores, pero así los recibe el Hotel Crown Paradise Cancún con esta lona. Viajeros, pues les comento que el Hotel Crown Paradise Club Cancún cuenta nada más con un restaurante donde ustedes van a consumir desayunos, comidas y cenas tipo buffet, pero tiene cinco restaurantes de especialidades. Y el primero es el que tenemos aquí, que es el restaurante Los Gallos, y es un restaurante de especialidad mexicano. No tiene ningún costo, no tiene ningún cargo, ya está incluido. De hecho, ustedes pueden cenar en la cena buffet y reservar aquí. Para reservar aquí, hay un teléfono a un ladito del lobby para que ustedes marquen y hagan su reservación, viajeros, y puedan disfrutar de una cena de especialidad mexicana. Justamente enfrente del lobby vamos a poder encontrar un bar que abre tempranito, 10, 11 de la mañana, ya esté abierto, pero tienen que pedir sus bebidas por aquel lado y cierra hasta las 11 de la noche. Y esta parte, toda esta parte, forma parte del lobby bar, viajeros. Este abre a partir de las 6 de la tarde. Toda esta área a partir de las 6 de la tarde, incluyendo esta mitad del otro bar, a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Aquí ustedes pueden estar disfrutando de su partido favorito, estar disfrutando de una, no les puedo decir si rica bebida, porque a mí no me gustó ningún cóctel, pero pues sí, mejor de un refresquito, un agua, no sé, pueden estar disfrutando aquí con esta familia. Y acá vamos a poder encontrar un área de juegos que ahora a partir de la 1 de la tarde y cierra hasta las 10, 11 de la noche. En esta área de juegos hay billar, hay ping pong, hay golf, un golfito chiquito, hay futbolitos, hay playstation, hay Xbox. El único inconveniente es que no se permiten ingresar con bebidas, así que si ustedes quieren disfrutar de esta área de juegos, están prohibidas las bebidas. Y de este lado, ¿qué tenemos de este lado, Arlet? Un cine. Un cine, a ver. Está cerrado. Está cerrado. Sí, pero más tardecito en la nochecita, hay más, más películas de niños y hay asientos pequeños aquí, se abre y ya está en la película. Ay, como les acaba de mostrar mi papá, hay palomitas. ¿Hay palomitas también aquí en el área del cine? ¿O bebidas no hay? Sí, los puedes traer de allá. Ah, tienes que ir por allá hasta Lulavarra. Hay bebidas de niños, pero no me gustan. ¿No te gustan? Bueno, pues también saben que hay en cine viajeros para que traigan a sus pequeñines. Justamente enfrente de su Lobby Bar, vamos a poder encontrar también una tienda que si quieren llevar un recuerdito, aquí lo pueden encontrar, que una botanita, que un llavero, que equipo de snorkel. El hotel también cuenta con esta tienda. Obviamente, todo lo que compren, pues correría a cargo de ustedes. A mis espaldas viajeros, el restaurante de batallas, de desayunos y comidas. Como pueden ver, sí está un poquito saturado de gente, obviamente, porque es el único de batallas el que está ahorita. Ahí toda la gente está concentrada. Una de las cosas que tengo que resaltar es que no hay aire acondicionado. Es el único restaurante sin aire acondicionado, más toda la gente que está ahí, sin mencionar que no es buffet asistido. Así que todo mundo está agarrando las cucharitas y hay varios que ni siquiera se ponen el cubrebocas como debe de ser. Entonces, sí, deja mucho que desear el restaurante que está por acá, sin los cuidados de precaución por el COVID. Este restaurante de desayunos, comidas y cenas tipo buffet, lo primero que ustedes van a encontrar son filas, filas de 10, 15 minutos. La verdad, siento que tuvimos suerte. Había gente que decía que ya tenía más de media hora formada para desayunar, comer o cenar en el buffet. Así que filas, filas y más filas en los bares, en los snacks, en los restaurantes, filas, absolutamente para todo. Está bien que no sea un buffet asistido, pero que cuide las medidas de bioseguridad. Si está sirviendo alimentos, recordándole al huésped que tiene que portar el cubrebocas, que use gel antibacterial, pero no lo hacen, no hay nadie cuidando, la gente agarrando comida con las manos, sin cubrebocas. Yo sé que también esto es culpa de la gente. Nosotros tenemos que ser conscientes que estamos en una pandemia, pero también es trabajo del hotel. Así que huéspedes y hotel en esa parte sí estamos muy equivocados al no portar el cubrebocas y más si estamos agarrando alimentos, si estamos tocando utensilios que más gente va a agarrar y pues si al huésped no le importa, créanme que al hotel muchísimo menos. Esta es la alberca principal del hotel, viajeros, mide 1.30 metros. Ayer nos metimos al alberca y sí está algo templadita, está a gusto y es una alberca familiar con borde infinito. Así que aquí ustedes pueden estar con su familia, con sus hijos sin ningún problema. Justamente a un costado de esta alberca tenemos el snack. Híjole, aquí el snack ustedes tienen que preparar todo. Ustedes agarran la comida con sus manos. No hay nadie que te esté cuidando, que te esté repitiendo que uses gel, que uses el cubrebocas. Aquí los snacks, tú te preparas tu hot dog, tú te preparas tu hamburguesa. No sé si puedan ver de aquel lado. Están agarrando la comida ahí con las manos. Tú aquí agarras y haces lo que tú quieres. Aquí en el hotel no hay bioseguridad, no hay nada. Cada quien hace lo que quiere. Y otro detallito, viajeros, otro detallito que nos encontramos aquí en el hotel es que prácticamente no tiene playa. Este hotel podemos decir que no tiene playa o la poquita playa que tiene está llena de piedras. No es una playa para que te metes a nadar. Si vienes con tu familia o tus hijos no van a tocar la playa porque la playa está llena de piedras y se pueden lastimar. Y vean, lleno de sargazo. Lleno de sargazo. El hotel argumenta que es incontrolable el sargazo. A mí no me pueden decir que no pueden contener el sargazo. ¿Por qué? Porque los hoteles que están más de aquel lado tienen una barrera de sargazo donde no dejan que ese sargazo llegue a la playa y aparte todos los días la están limpiando. La verdad, yo no creo que al hotel le preocupe que se llegue el sargazo. Aquí no se preocupan de limpiar la playa. Si la playa ya está muy pequeñita y llena de piedras, pues la cerecita del pastel es que todos los días van a poder encontrar el sargazo de esta manera. No estamos, ya estamos, de hecho, ya estamos en una temporada que el sargazo ya no está llegando pues como en meses anteriores. El sargazo llega por ahí de mayo a septiembre. Ya estamos en una fecha que ya no es de tanto sargazo. No me quiero imaginar en temporada de sargazo cómo debe de estar aquí. Aparte de que el hotel no se preocupa por poner una barrera de sargazo ni siquiera de limpiarla. Así que no me quiero imaginar en meses anteriores cómo estaba aquí la playa. Todo el mundo cuando soñamos visitar Cancún queremos ver ese mar azul turquesa. ¿Ustedes creen que aquí lo van a encontrar? ¿Ustedes creen que aquí su familia o sus hijos lo van a disfrutar? Pues lo dejo a consideración de todos ustedes viajeros. De este lado tenemos una alberca familiar para que ustedes estén con los pequeñines. Y también cuenta con un chapoteadero. Así que sus niños en ese chapoteadero también se van a estar pasando muy bien. Justamente enfrente de esas albercas familiares encontramos un bar que abre de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aquí es donde ustedes se van a tener que parar. Se van a tener que salir de la alberca. Se van a tener que venir para acá. Se van a tener que venir a formar para que les den una bebida. Aquí no hay servicio personalizado de meseros viajeros. Para todo hay que formarse. Para todo hay que salir de las albercas. La verdad yo cuando pienso en vacaciones pienso que estoy invirtiendo mi dinero. Quiero que me traten bien. Quiero tener buen servicio. Quiero descansar. Quiero comer rico. Y créanme que en este hotel no lo van a encontrar. Esta es la alberca familiar que les acabo de platicar hace un ratito viajeros. caminan. Caminan de este lado y en la parte de abajo vamos a poder encontrar un restaurante de cocina italiana. Ya les mostré el de los gallos que es mexicano y este de italiano ya sería su segundo restaurante de especialidades. Esa es la carta y no tiene ningún costo. La única condición es reserva. Recuerdan la sala de juegos que les mostré donde estaba el Xbox donde estaba el futbolito donde estaba el ping pong. Bueno en esa sala de juegos ustedes van a ir a pedir las cosas para que puedan estar disfrutando de este Golf Fito. Solamente tienen que registrar número de habitación número de pulsera nombre completo y van a poder disfrutar de este juego totalmente gratis. Nos encontramos en el Kids Club y como podemos ver está cerrado. Ahí nos aparecen los horarios de atención pero por el momento nos comentan que está cerrado y no tienen una fecha para cuando lo abran así que un punto menos para el hotel que sin avisar tiene cerrado el Kids Club. Justamente enfrente de su Golfito y aquí a un costado de la alberca familiar que es techada vamos a poder encontrar otro restaurante de especialidades. también es a la carta con previa reservación sin costo alguno así que este es de cortes viajeros este es de carnes así que con este serían tres restaurantes de especialidades para la cena. Por este caso este es el parque acuático por el cual decidimos si íbamos a venir pero o están acomodando o lo están quitando justamente a un lado de su parque acuático que está cerrado y que no saben hasta cuándo vayan a abrir pues está esta alberca viajeros es una alberca techada tú te imaginas una alberca techada y te imaginas pues una alberca templada pues déjenme decirles que no aquí el agua está más fría que el corazón de tu ex aquí el agua está heladísima viajeros está techada porque no es una alberca climatizada es una alberca súper fría si ustedes no quieren que sus hijos se expongan mucho al sol con las otras albercas pues las pueden traer aquí pero quizás salgan por ahí con gripe con algún resfriado por la alberca tan fría que está y si quieres una bebida aquí en la alberca techada pues déjenme decirles todo lo que tienen que caminar bueno aquí está la alberca y nosotros vamos a ir por una bebida o imagínense que están dentro de la alberca y quieren una bebida pues ni modo a pararse a caminar se van a salir de la alberca y van a caminar hasta acá aquí en el camino nos encontramos otro restaurante de especialidades que es el Fisherman's es un restaurante de mariscos sería su cuarto restaurante de especialidades a la carta cena de especialidad independientemente de la cena buffet les vuelvo a repetir sin costo alguno la única condición es reservar bueno pues ya se salieron de la alberca ya dejaron su familia de aquel lado ya caminaron hasta acá y aquí es donde ustedes van a pedir su bebida preferida les voy a mostrar un poquito de bebidas que están dando así que aquí ustedes van a venir a pedir su bebida y aquí ahora se la van a tener que llevar otra vez hasta la alberca miren viajeros les muestro un poquito de las bebidas que ustedes pueden pedir aquí de aquí yo puedo visualizar etiqueta roja José Cuervo Centenario 1800 no está incluido ¿verdad? ¿todo? vale 1800 está incluido Bacardí no para llevar Capitán Morgan un poquito de las bebidas ¿qué cerveza es aquí? corona y modelo viajeros el hotel también tiene este bar muy cerquita de la playa por si ustedes están en el espacio de playa que tiene el hotel aquí pueden venir por su bebida preferida ¿a qué hora se abren aquí amigo? abre todos los días desde 10 de la mañana a 5 de la tarde así que vean de hecho se encuentra muy cerquita de su espacio de playa aquí ustedes pueden estar consumiendo su bebida preferida y es en la playa del hotel viajeros el hotel también cuenta con un área exclusivamente para adultos está en el piso 1 y abre de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde las albercas los jacuzzis y los bares de 8 de la mañana a 5 de la tarde y son exclusivamente para adultos y enseguida se las voy a mostrar Ground Paradise Club al ser un hotel muy familiar las otras albercas van a estar llenas de muchísimos muchísimos niños yo les recomiendo que vengan a esta alberca y más si vienen en plan de pareja aquí ustedes no tienen necesidad de salirse de la alberca aquí mismo les van a dar sus bebidas con este pulgar y aparte tienen estas camas balinesas para que estén descansando y estén disfrutando eso sí si están descansando en su camastro en su cama tienen que pararse para ir por su bebida recuerden que aquí el hotel no tiene servicio personalizado de meseros a las 8.30 va a haber show de Michael Jackson para que pues otras lo vamos a mostrar por eso decidimos reservar el restaurante de especialidades a las 7 de la noche para no perdernos el show así que vámonos al restaurante y enseguida los regresamos acá para el show para que no se lo pierdan amigos de este lado tenemos la recepción y de este lado se realizan los shows el día de hoy hay show de Michael Jackson vamos a ver que tal se pone la única persona amable que nos encontramos en todo el hotel se llama Jesús él nos recibió cuando nosotros llegamos nos subió las maletas súper atento nos dio información de todo el hotel siempre súper amable o sea nos trató muy bien Jesús que es el chico que se encarga de las maletas aquí el botones y ahorita nuestra salida también súper amable nos está ayudando así que pues esta fue nuestra experiencia de viajes veníamos con muchísima ilusión para disfrutar en familia para disfrutar con mi esposa con mi hija pero pues nos llevamos una desilusión total vuelvo a lo mismo para todos esos youtubers para todas las agencias que hacen videos hablando maravillas de todos los hoteles pues esta es la realidad viajeros nosotros siempre les hablamos con la verdad siempre les decimos qué van a encontrar qué no van a encontrar en los hoteles el principal motivo de este canal es para que ustedes elijan una mejor opción para su próximo viaje yo jamás mandaría un cliente aquí al menos que el cliente me lo pida pues ni modo pero yo jamás recomendaría este hotel nosotros somos personas reales somos personas sinceras simplemente que nuestros clientes que nuestros amigos se den cuenta de qué hotel sí y qué hotel no visitar en su próxima estancia viajeros muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video muchas gracias por apoyar nuestro contenido denle like dejen sus comentarios y por favor suscríbanse que es totalmente gratis muchas gracias y nos vemos en el próximo video